Laura y Jim, pues a los haters de Laura y Jim les tenemos una buena noticia. A ver. Ya se va. Ya se va. Según lo que dicen es la última quincena que cobrará en Venga la Alegría. Este fin de semana se ha dicho ya y ha trascendido que el 28 de julio será el último día, el viernes 28, será el último día que ella participe en dicho programa después de cuatro o cinco años de estar ahí. Recordemos que ella era equipo Alberto Ciurana. Alberto Ciurana la apoyó mucho en su momento en Televisa con Sabadaso y todos esos programas. Y después, cuando se fue a la Azteca, se la llevó, ¿no? Y Laura, la verdad, hay que decirlo, o sea, carga con un estigma, carga con una imagen pública que nunca se ha recuperado de aquella primera crisis, ¿no? Que siento yo que nunca ha sabido como... Como yo creo que, mira, si yo ganara lo que gana Laura G y yo tuviera el odio que la gente le tiene a Laura G, yo lo que hubiera hecho es consultar a un especialista y entender por qué. No pelearme, no hacerme la víctima que la gente me ataque en redes sociales. Habrá un por qué. Hay una raíz. Algo pasó en el proceso de tu carrera que llegaste aquí, ¿no? Eso es lo que yo creo que, además, pues, te digo, con un sueldo que se dice que es muy elevado porque Alberto Ciurana la llevó con un gran sueldo, creo que hubiera sido lo ideal, pero no lo ha hecho y la gente la sigue atacando. Bueno, no lo sabemos. Si lo ha intentado y no ha podido y no puede por su carácter o no sé. Es como la bárbara de Venga la Alegría, ¿no? Ándale. Sí. Y pues hasta sus mismos compañeros, ¿no? La alucina. Hasta sus compañeros la ven con ojos de, ay, a ver esta, ¿cuándo se va? Pues es que hay gente que tiene la sangre pesada, Alex, ni modo que hacerlo. Pues sí. Sí, el eco. Y si ya cayó mal una vez por aquella razón que no vamos a decir aquí, pero que todo mundo sabe. Y que fue en una cabaña. Y que fue en una cabaña. Y que fue con Carlos Lórez de Mola. Bueno, pues, no sé, le cayó mal a la gente injustamente. ¿Por qué? Porque Carlos Lórez de Mola sigue como si nada. País machista. Claro. País machista, ¿no? Sí, eso nos queda muy claro. Claro, aquí el machismo va al tope. O sea, la cosa debió, para empezar, no debió, es cosa de ellos, ¿no? Sí. Pero pues ya que le entramos, pues debió ser pareja. Claro. Pero tampoco es que haga cosas buenas. O sea, tampoco es que sea muy agradable. Siempre ha sido muy robacámara, siento yo. Muy protagonista. Muy intentando siempre llamar la atención. Pero eso tampoco nos debería de molestar. O sea, eso es bronca de Anet Kuburu, de Flor Rubio, de todos los que le robó cámara. Pues sí, pero en la realidad y en la práctica, es un personaje que la gente no quiere resolver. La realidad es que estamos en todo, somos bien metiches, bien morbosos y a todo criticamos. Y la que eso también, y la que eso, porque al final del día, pues somos ni modo, ¿no? Tampoco. Claro. O sea, tampoco, aquí no nos damos baños de pureza. Aquí somos chismosos, este, ¿cómo se dice? Mitoteros. Bien morbosos. También morbosos cuando queremos, como cualquier persona, Jesús. Claro. Pues somos como todos. Mira, si no nos gustaría la casa de los famosos. Exactamente. Estamos viendo ahí lo que no nos interesa, pero cuando lo ponen. Fíjeme a la vela perpetua, no somos. Entonces, bueno. Laura G, según dicen, será su última quincena dentro de Televisión Azteca y dentro del programa. Venga la alegría. Venga la alegría.